Muy bien, seguimos en dos mitades y vamos ahora a otra parte del estudio donde está el señor Matías Sáez, que está bien acompañado para hablar de todo lo que está pasando con el fiscal Cartasenga. Matías. Muy bien, sí, ahí se iba justamente la gente de los taxistas también. Esto es así como una gran familia. Estamos aquí, ya lo saludamos, señor Fernando Tocho, bienvenido, maestro. Gracias. Bueno, hoy ya no te digo feliz día periodista. No, ya pasó, ya comimos para todas las semanas. Es verdad, es verdad, son unas fechas en las que se come mucho. Fer, bueno, hay dos temas para charlar en el día de hoy. Por un lado, vamos a arrancar con el tema fiscal Cartasenga, que ya lo hemos charlado bastante, pero por lo menos profundizar un poquito, vamos a ver un pequeño informe y ahora lo charlamos. Amenazaron de muerte a un fiscal en La Plata. Se trata de Fernando Cartasenga, que es especialista en delitos de trata y pedofilia. El ataque ocurrió el sábado cuando él llegaba casualmente a su oficina, a la fiscalía. Las amenazas a Fernando Cartasenga comenzaron con referencias a la muerte de Alberto Nisman. La mafia atacó al fiscal Cartasenga en su despacho, algo inconcebible y que cuesta creer que haya sucedido, Pablo. De tamaña gravedad institucional. Terminó boca abajo, terminó maniatado, terminó con la palabra Nisman redactada en azúcar. Se habla de un atacante solitario que pudo haber penetrado por una de las ventanas laterales de la fiscalía. Habló el fiscal Cartasenga, habló con Radio El Mundo. Vamos a compartir el audio, lo que decía el fiscal. ¿Qué pasó, doctor? ¿Otra vez? No sé bien qué pasó. Necesito todavía... Me han dado muchos medicamentos y que todavía estoy medio difícil la situación como para que pueda reconstruir lo que me pasó. Desde que desapareció la causa, no estamos hablando que se desapareció un escrito, sino un expediente, un expediente completo que lleva, tiene 11 cuerpos, cada cuerpo tiene 200 fojas. Entonces no es algo que se pudo traspapelar, ¿no es cierto? Es una causa que estaba en la oficina de Cartasenga. Claro, la causa está desde el año 99 en la UFI 4. Ahí pasaron distintos fiscales donde nunca tuvimos un problema. Y resulta que el problema lo teníamos personalmente con Cartasenga y ahora con esto, sufrir esto es como volver atrás. El fiscal Fernando Cartasenga fue internado en un hospital psiquiátrico. La decisión habría sido tomada por la propia familia porque habría sufrido una crisis emocional. Bueno, ahí veíamos un poco, actualizando un poco la información, porque pasó de todo, digamos, en la causa Cartasenga. Por un lado, teníamos primero los primeros ataques y veíamos ahí la imagen de un noticiero, por ejemplo, diciendo, la mafia atacó a Cartasenga. Días después ya empezaron a dudar, decir a la mafia, quién era, quién fue, quién es la mafia. También, porque digamos que la mafia así como amplio... Pueden entrar todos. Y después veíamos también lo último ahí, que fue el tema de la causa de Miguel Brú, que había desaparecido. La escuchábamos a Rosa Brú y ahora, sobre el final, en estos días nos enteramos de un Cartasenga internado en un psiquiátrico. ¿Cómo se fue dando todo esto? Y que reapareció la causa Brú también, porque se había buscado en un armario, en el marco de un expediente que investiga al faltante de efectos en la fiscalía de Cartasenga. Entre esos efectos fueron rascando a la fiscalía y encontraron que la causa Brú no estaba. También encontraron que... Probablemente entre otras causas que no estaban, pero tampoco estaba la de Brú. Dinero en efectivo, faltaba secuestrado de operativos, faltaban órdenes de detención, que se hicieron efectivas por estas horas. Lo hizo el fiscal Marchet, que es uno de los que está reemplazando a Cartasenga. Pero el núcleo duro de esto es que hay varios frentes abiertos en varias fiscalías de La Plata para investigar todo lo que Cartasenga hizo y lo que no, que es lo más importante. Su estado de salud es una cuestión meramente privada, familiar, es cierto, y se conserva a la familia ese derecho de no exponerse, no exponerlo a él tampoco, porque es una situación delicada. Restan algunos interrogantes por resolver. ¿Será imputado Cartasenga por falsa denuncia? Porque no nos olvidemos que él ha manifestado que ha sido atado, ha sido amenazado, que ha sido golpeado, pero los hechos dicen lo contrario. El mismo procurador hace algunas horas, Julio Contegrán, dijo que no le sorprende las revelaciones que se van haciendo sobre este caso. Que no le sorprende quiere decir que ya más o menos conocían un poco el paño, digamos, que sabían de dónde venía, qué era lo que estaba pasando con Cartasenga. Que no te sorprenda un tipo que siendo fiscal denuncia tres ataques, que se pierden, se traspapelan las cosas y después termina internado en un psiquiátrico, es porque evidentemente sabían más o menos dónde venía o le soltaron la mano también, ¿no? Claro, decir que no me sorprende a esta altura es ya no lo apoyo como antes, ya no tiene el respaldo que tenía antes. De hecho, los mismos compañeros de Cartasenga ya no hacen declaraciones públicas en ese sentido hace rato, ya no esta semana. Sí, de hecho ya habíamos hablado de las dudas que había hacia dentro de la fiscalía, ¿no? De los mismos colegas de Cartasenga. Sí, y ojo también que los empleados de Cartasenga también están siendo, de alguna manera, vigilados, investigados, nadie imputado todavía, ¿eh? Pero con el tema de la causa abru pasó algo muy particular, porque hay un fiscal que está a cargo de la investigación del faltante de efectos, causas, expedientes, incluso hojas en blanco, que ya tenían instrucciones judiciales, y se les dijo a los empleados, si no aparece la causa abru en 48 horas, yo los proceso a todos, dijo un fiscal. A las 48 horas, apareció, en menos de 48 horas, en un armario que ya habían revisado, ¿sí? Por eso digo, estas cuestiones de ordenar la Fiscalía 4, me parece que van a llevar tiempo, y por cómo está la cosa, creo que Cartasenga no va a volver a la función pública, por más que quiera, ¿eh? Claro. Ahora, bueno, en este cambiamos de tema. Cartasenga tenía, bueno, en su momento, de las primeras acusaciones que hizo fue el tema de los caranchos, que le tocaba la causa, la derivación, y dijo que él, en el primer ataque, suponía que eso tenía que ver con esa causa. Después, incluso el fiscal Martini salió a desmentir esta situación, como dicen, yo tuve a cargo de la causa de los sobres de los comisarios y no me pasó nada, nunca hubo una amenaza. Claro, no anda con custodia. Claro. La jueza Garantía Garmendia, lo mismo, que acaba de ordenar, hace una sola nada más, la detención de los ocho ex jefes policiales. Eso mismo, esta es la novedad del día, ¿no? Porque hubo retrocesos y avances en esa causa, en ese sentido, en estos últimos días también. Sí, porque se esperaba una resolución de la Corte, ¿sí? La Suprema Corte Bonaerense tenía que resolver si el recurso por el cual se los liberó a los ex policías en casación en la Sala Quinta era pertinente o no. Bueno, resolvió que no, se tomó un tiempo, es cierto, saca un fallo en medio de campaña, que eso también hizo molestar a los defensores, y hablan de un fallo político que terminó dejando las puertas abiertas para que casación resuelva de nuevo sobre la eximisión de prisión de los defensores y decir no a lugar por unanimidad. Eso se dio por trasladado a la jueza de garantía, Marcela Garmendia, que ya había dicho hay que mantenerlos detenidos hasta el juicio, ¿sí? Y hoy ordenó nuevamente la detención de los ocho. Por el momento se entregaron seis, faltan de tener solamente a dos de los ex jefes policiales. O sea, apenas salió la orden fueron a entregarse, por lo menos seis de los ocho. Sí, de todos modos salió una comitiva de asuntos internos, porque ustedes saben que la misma policía de la provincia no puede salir a buscar a estos policías. Claro, a sus propios excompanieros, incluso a algunos exjefes, andás a ver, ¿no? Porque probablemente eran comisarios. Andá a decirle, jefe. Claro, jefe, disculpe, lo tengo que llevar detenido. Lo están buscando. No, por eso, o sea, se entregaron seis y quedan ocho. Quedan dos. Quedan dos, perdón, eran ocho. Se entregaron seis, quedan dos. No sé si decir prófugos, pero... No entregados, digamos. No entregados, vamos a decirlo. Porque tienen que pasar 24 horas para considerarlo prófugo. Claro, entonces ahí la jueza manda una orden, alerta roja y demás, que se empiece a ampliar por todos lados. O sea, ¿y esto para esperar el juicio? Claro, porque tienen que acreditar dos cuestiones, por lo menos en el expediente, los que acusan. Bueno, acá acusa el fiscal y un grupo de comerciantes que vamos a ver si se presenta al juicio a decir tal o cual policía me pedía plata, ¿sí? Eso es de peso. Claro. Es muy complicado para el denunciante en eso. Lo habíamos charlado. Imaginad un comerciante que tiene que denunciar a ocho comisarios. Es difícil. Es muy difícil. Porque además después tenés que seguir... Claro, por eso arrancó de una denuncia anónima esto. Claro. Entonces, ¿cómo hacés para en el juicio darle validez a eso? Es muy complicado. Pero lo que... Tendrán que haber testigos reservados, imagino. Pero pierde valor. Si no, mañana nos ponemos de espaldas, cualquiera de nosotros, agarramos un civil de afuera y decimos, tal, me pidió plata y... A los chichegel. Claro, algo que ya se ha hecho y en materia judicial necesitas tener algo un poco más criterioso. Pero digo, los mantienen detenidos a los ex policías, no porque sean culpables ahora. Eso hay que dejarlo en claro, sino porque o hay riesgo de entorpecimiento de la investigación estando ellos en libertad, que si estuvieron en libertad todo este tiempo, bien pudieron haber entorpecido con alguna charla, algún mensaje de texto, borrando evidencia. ¿Cuánto tiempo estuvieron en libertad? Y estuvieron cerca de cinco meses, seguro. Cinco meses en libertad, algo pudieron hacer seguramente. Te conocen mucha gente. Ahora, claro, yo me pongo en el lugar del comerciante, denunciante. Después tiene que seguir trabajando también. Claro, o el riesgo de fuga, porque en este tiempo bien se pudieron haber fugado. Pero bueno, se ajustaron a derecho. Eso les va a jugar a favor como un atenuante, un merituante. Hay que merituar esa situación a la hora de que se le imponga una pena. Yo creo que es una causa que está floja de papeles en cuanto a la acusación. Si bien se secuestraron a los sobres y demás, hay pericias que dieron positivas, pero no creo que una cadena de corrupción se corte solo ahí. Hay un juez de garantías que ya fue echado, entre comillas, porque renunció para cobrar la jubilación, que es el juez Melazo, y que dicen que toda la cadena de mando terminaba en Melazo. Y que después incluso algunos plantean que seguía hasta el gobierno anterior. Pero por eso te digo, ¿cómo seguís toda esa ruta? Es muy difícil. Por eso te digo, está floja de papeles. Solo está acercado en policías. Por ahora ahí. Y esto, para cerrar, ¿cómo se relaciona con lo de los caranchos? ¿Los abogados caranchos que aprovechaban estas situaciones? ¿Cómo fue? Bueno, esa causa también está muy floja de papeles. Los tres que estaban detenidos por esa cuestión, uno de ellos, Frare, están libres. Ahora Frare vuelve, pero por la causa de los sobres. Los otros dos, uno era el comisario Abasto y otro era un policía raso, siguen en libertad. ¿Por qué decimos que está floja de papeles? Porque la Cámara acaba de ratificar hace muy pocos días la falta de mérito. Que el juez de garantía se había ordenado para los presuntos caranchos. Tampoco hay abogados imputados. Es una derivación de la causa de Martini que la giró a la Fiscalía 4 de Cartacena como diciéndole, mira, investigá, tengo escuchas, tengo algunos nombres, fíjate. Y después rápidamente fueron a pedirle la detención. Bueno, no prosperó ese pedido. No hay elementos vehementes, probatorios fuertes de que los caranchos realmente llevaban adelante una asociación ilícita. Me parece que esa causa se va a quedar estancada en el camino. Muy bien, gracias por venir. A ustedes por la invitación. Fernando Tocho, ahí hablando de las novedades en este caso policiales, por un lado tema cartaceña, por el otro lado la causa de los sobres. Nos vamos a una pequeña pausa nosotros, enseguida estaremos de vuelta y nos vamos a meter en el conflicto, en este caso, de los docentes universitarios. Se votó finalmente, después de varias asambleas, que no arrancaría el segundo cuatrimestre en caso de que no haya una mejora en la oferta salarial a los docentes universitarios. En un rato lo tenemos acá a Octavio Tato Miloni para charlar con nosotros. Vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta.